...es una cosa que se está cambiando. Y uno cambia cuando está podrido de lo que le está pasando. Así, la que ayer te esperaba despierta, hoy se compra en tu pantaliga. La que te esperaba durmiendo, te cambia la cerradura. La que se miraba siete, que te lo ven, se anota siete cursos. La plata le corta 20 kilos y la corta adelgaza. Y en el medio, en el medio que va tratando de mirada, de insatisfecha, de psicoquímica, de egoísta y del peor de los insultos, de feminista. Alguien me dijo que nacer mujer en un pueblo chico te hace culpable. Culpable de la vestiente provocadora. Madre soltea, culpable. Embarazada porque no te iba a ser casante, culpable. Porque tu tías, culpable. Yo era que, ¿qué se cree? Mirá, se hace la pendeja. Y sí, voy a hacerme bien, claro. Y voy a ser feliz. Porque todas las vidas que tu vida decidí. Porque no hubo un solo hilo que no me hable. Porque decidí ser madre. No somos mujeres. Y somos malas. Pero tampoco somos siguientes. Somos mujeres, igual que todas. Somos nosotras, y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo. No somos santas. Y somos todos. Pero tampoco las peligrosas. Somos mujeres de parte y hueso. Tenemos esto, tenemos eso. Y tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Y que vivan las mujeres. Viva nuestra libertad. 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 Viva nuestra libertad.